La gratitud está por encima de todo. La soberbia, la arrogancia no te lleva a nada bueno. Yo no voy a vivir. Yo no voy a vivir. Y esta mañana vamos a empezar con un tema que ha remesido nuestras parámetros. El día de ayer se vertieron unas imágenes de la... hasta, bueno, hasta ayer la actual pareja de nuestro querido Cuto Guadalupe, donde claramente la situación seguramente no era la que ella esperaba que se muestre en un programa de televisión. Nosotros vamos a ver la nota porque el día de hoy brindó una conferencia muy temprano para todos para hablar precisamente sobre esto que ha sucedido. Vamos a ver. Citó la prensa de espectáculos para dar a conocer su posición tras hacerse pública la infidelidad de su esposa. ¿Sabe la tranquilidad que tengo yo? Se lo voy a decir a todos ustedes. Mi corazón, estás tranquilo. Si hubiera sido yo, yo estaría acá en el Perú, yo sí se lo digo. Pasen las mejores familias. Yo no sé, solamente he querido hablar de este tema para que ustedes sepan cuál es mi posición, cómo está Cuto Guadalupe y nada más. Ya no voy a entrar más en detalle. Cuto Guadalupe revela que a pesar de lo sucedido ha perdonado a la madre de su hijo. ¿Y qué hago? ¿La crucificó? No, pero en algún momento sí. Tú eres mujer, tú eres mujer, tú eres mujer. ¿Qué hago? ¿La odio? No, necesariamente, pero algo... No, te voy a decir algo. No, 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 no. La gratitud está por encima de todo. La soberbia, la arrogancia no te lleva a nada bueno. Yo no voy a vivir, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir mi vida con resentimiento. Los de temas ya los hablé con ella en privado. A lo que voy es, yo no soy nadie. Para decir, me pongo a llorar y le echo toda la... a ella, ¿no? Sí, sí, ella me dice... Somos seres humanos. De todos modos, su relación llegó a su fin. No, ya no, ya no. Pero, 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 pero es lógico. Lógico, pero lógico, lógico que es una situación que es clara. Ya para qué les voy a decir. Si ya ustedes saquen sus conclusiones. Aclara que no lo verán despotricando en su contra. Solamente he podido hacer esto porque creo que mandar un comunicado o que ustedes me aborden en un sitio y yo, a tenerlo mal, no, yo me pongo en esa parte de ustedes porque yo ahora estoy del lado de ustedes. Tengo un programa. Aunque muchos no lo crean, la fe de futurosia intacta. El exfutbolista mostró una sonrisa y advierte que no lo verán derrotado. He pasado cosas complicadas en mi vida, en mi infancia, que esto es lo que me ha pasado, me hace más fuerte. Porque lo que están buscando es, a ver, lo que están buscando, ¿qué cosa es? Que me he derrotado. La fe, la fe es lo más lindo de la vida. Según imágenes de la pareja, ese mismo día que fue grabada con el misterioso hombre, estuvo entrenando con el exfutbolista en un gimnasio. De la esposa de Kuto, Charlene Castro, se sabía que tiene un hijo con el exfutbolista y llevan más de nueve años de relación. Guadalupe presentó a su esposa en cámaras en un aniversario del restaurante. En aquella oportunidad, el exjugador de la U pidió que convoquen a su esposa a Estos Guerra. ¿Cómo se está portando mi amigo? Ahí siempre, siempre le estoy diciendo las cosas. ¿Cómo son? Muy bien. Es mi hijito. Bien chequeado también, amiga. Bien chequeadito. Bien chequeadito. Te mando un beso, de verdad. Voy a ir pronto. Kuto. Métale, pues, un piquirro, un abrazo a Charlene, pues, amigo. Un engregimiento. Bueno, me quedo con palabras bastante sabias que pudimos escuchar todos en esta entrevista que él brindió por la mañana, ¿no? Primero, la fe es algo que jamás se tiene que perder. Nunca, nadie, pase lo que te pase, porque es lo que te va a mantener vivo. Luego, nadie está libre de pasar por una situación como esta. Nadie, ni de una parte ni de la otra. Los seres humanos estamos, no somos perfectos y estamos a veces propensos a equivocarnos. Me parece bastante sabio de parte de él decidir perdonar a su esposa, porque hay una parte que me llama mucho la atención cuando la gente un poco lo presiona para y ahora, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Crucificarla? Bueno, y debería ser para ambas partes. Los hombres y las mujeres somos seres humanos y tenemos también el derecho a equivocarnos y obviamente aprender de estos errores para no volver a cometerlos, para no lastimar a las personas que queremos, sobre todo a nuestra familia. Otra cosa que me gustaría agregar es entender que la persona pública es el cuto Guadalupe. No su esposa, no su madre y mucho menos su hijo. En este caso, menor de edad que no tiene nada que ver y que tampoco tendría por qué ser mencionado. Hay que empezar a ser más respetuosos de este tipo de cosas y entender esto, que de verdad nadie está libre de pasar por una cosa como esta. Es difícil, es complicado y seguramente es muy doloroso, pero nadie se ha muerto de amor, las personas pueden continuar con su vida y de verdad que, insisto, me parece bastante sabio que él haya decidido perdonar a su esposa y lo que tengan que solucionar, porque seguramente van a haber cosas que solucionar, lo solucionen en privado, como tiene que ser, respetando a su familia. Muy bien, nosotros vamos a dejar este tema aquí y vamos a pasar al siguiente. Vamos a hablar ahora... ¡Suscríbete al canal!